¡Bienvenidos a la segunda parte de la caza de los Diglets de Pokémon Espada Videocoverage! En este episodio solo vamos a encontrar 24, recordad, anteriormente conseguimos un total de 39 y quedan 100 por encontrar. Ahora bien, quiero encontrar hoy otro buen montón. Ciertamente vamos a tener muchos problemas porque los hay por demasiados lados. Un centenar es una barbaridad. No, no estoy, no sé si va a salir bien esto. ¡Ah, eso es una piedra! ¡Pero esos son pelillos, pelillos a la mar! ¡Ja, ja, ja! ¡Primero! Y ya quedan solo 12 en este área. Recordad que estoy revisando cada trocito, por si me equivoco. Lo bueno es que yo encontré uno. El problema es que hay que encontrar en este vídeo 24 más. No sé a qué gracioso se le ocurrió esto para el juego. Pero no es gracioso. Bueno, he encontrado el segundo pelillos a la mar. Seguimos en el Prado Reverencia buscando. Un momento. ¿Qué había visto uno? Son piedras. Más piedras. Más piedras. Más problemas. Solo llevo dos encontrados de momento. Sí, hoy solo 24, tranquilos. No va a resultaros tan pesado como el anterior episodio. No me vais a tener que poner en vuestra lista de pesados. De manera inmediata. Aquí es el mar gimnástico. El Prado Reverencia es en esta zona. ¿Por qué no se puede pasar con tanta cajita? ¿Por qué no se puede pasar con tanta cajita? No, no, no. Vale, ya me toca un Jigglypuff. No me gusta esto. Solo quiero encontrar unos Tiglets. No me toques las narices. 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 Aquí hay pedecillas, aquí hay problemillas, aquí no veo nada, no se cansa de no dejarme encontrar mis pokémons, maldito antillo, eso sería la cueva tenacidad, o sea, que de momento, tenemos que volver hacia acá, lo tenía aquí delante, este es el tercero, recordad, he dicho que hay que encontrar hoy 25 de ellos, y cuando digo algo, lo hago, aunque duela, he llegado a sufrir alguna vez daño físico por esto. Aunque vosotros quedéis sorprendidos. Llevo solo 3 diglets, tengo la pinta de que voy a encontrar los muy pocos. Hay uno en la zona del huerto, así que nos vamos a buscar al huerto del amigo, y como no haya... ¡Te pillé! ¿Queriste que te ibas a escapar? ¡Mostrito! ¡Doble! ¡Pelillos a la mar! Cuando lleguemos a 75, tendremos un objetivo cumplido. Recibiremos otra forma de alola, de esas que siempre vienen bien, esos son piedras, ahí veo más piedra, utensilios que me impiden pasar... ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mmm! 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 Aquí tengo otro. Otro topito. Siete están aquí, y aquí veo galanuez. Sé que los voy a encontrar, o sé, lo hago siempre, y sea por un área o sea por otra. Peleo por lo que busco. Esa es mi vida. Adrian Styles. Just for a vegan. Me acabo de hacer un anuncio de... Qué bárbaro, me acabo de hacer un anuncio de... Perfumes. Lo tonto. No me acuerdo de cuando el youtuber de la cocina del pirata, el pirata sacó un perfume. Y eso que hay... ¿Como perfume? Siempre habrá... El mejor perfume que habrá siempre es el de Adriana Grest. Radiante, brillante, fresco. ¡Adrián, el perfume! ¡Ay, Dios! Y mientras la peli no llega. Pero ya he pillado otro. ¡Ahí veo mi islote! No sé. No corresponderá al Prado porque... No, corresponde al mar gimnástico. Y me parece que este ya encontramos lo que hubiera. Solo hay un brillo. Dicen que si no lo consigues, a veces más vale la pena dividir y vencer. Veo islas ahí al fondo. No sé si es otro mar, pero... Lo veremos ahora. No, no necesito tu ayuda para eso. No me interesa. Quiero Tiglets. Y los quiero ya. Vale. He estado aquí. Pero puede que haya algo más adelante. Que no sea el fin. Que no sea el fin. Es el fin. Vale. Nos vamos de nuevo al dojo. Al dojo. Al dojo. No, al dojo no. A la estación. En la estación debería haber algo... Uno que no haya visto. Todo bajo control. Ahí está. Topito para mí. Hay cuatro por encontrar en esta zona. Lo cual quiere decir que ya he hecho un montón. Pero... Bueno... No quiero seguir aquí. Me voy a ir al humedal. Me prefiero ir al humedal y conseguir lo que pueda. Es que no quiero perder un tiempo. Demasiado tiempo para mi cuerpo. Ah, eso es una piedra. Ay, no. No me gusta. Veo demasiadas piedras en el hueco. Eso es manzana ácida. Eso es un diglet. Ya tengo otro. Como sabéis... Hay que encontrar un montón todavía. Hay once ocultos y voy a buscar hasta que... Hasta que me debilite. Lo dicen. La primera parte siempre es más fácil. Porque... Hay más. Cuantos menos quedan, más te duele. Maldito bouffal nantillo. Venga, vámonos. Hay flores... Hay varios en flores... En parterres de flor naranja. En parterres de flores naranjas. Venga. 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 Ah, una rama de galanuez. Nada de tonterías. Nada de tonterías. Estaba animando a cero. Lo necesita. Un buen ánimo. Recordad que hace un buen Pokémon. Vamos. Me estoy perdiendo demasiado y no me gusta. Tal vez tengamos que hacer algunas búsquedas más. Vamos. Quiero ganar. Vamos allá. Quiero ganar. Vamos allá. A ver. Y luego entendéis que esto... Me cansé. Es enfermizo esto. Esto es una DT... Madre mía. Anda. Lo he pisado sin querer. Tengo otro dilet. Uno, uno. Todos parecen ir mejor. Esta era la cueva. La cueva de la contienda. Aquí las cogí todas. A ver. A ver. Me voy a tirar a ver si llego a la cueva... A la cueva de la tenacidad. Eso era una hiperpoción. Doscientos vatios. Doscientos vatios. A ver cómo se grindean. Porque es impresionante la cantidad que voy a necesitar en el futuro para desbloquear cosas. Son. Que nadie se hagan. 50 melanocicados. clap. No me digas, he vuelto al lado del docho. Vale. El bosque de la concentración. Posiblemente en mi camino a buscar otras áreas, esto me pueda ayudar parcialmente. A pesar de que no quiero problemas, quiero ganar ya. Eso es una masiseta. Me viene bien las masisetas, recordad que ayudan a que todo funcione mejor. Si tiro por este río, debería haber alguna zona buena. Estoy mirando y pensando. Creía que eran pelillos, pero no. Ahora si, tengo pelos. Quedarían cinco topos aquí. Aunque más que topos es lo que todos sabemos. Llano entrenamiento. No encontrar los que falten. Piedra pómez. Qué basura. Quiero que me digáis dónde están mis diglets ya. Ultra Ball. Pepita. Jaja, tengo un diglet. Hay once ocultos todavía en esta zona. Pero... Voy a ver, esta es la cruta del calentamiento. Perfecto. Ahí hay uno más. Y hay dos más escondidos en esta zona. Uno es este pelillo... Y listo. A ver si consigo ganar. Ay... Brillo es aquí. Brillo, brillo. Brillo, brillo. Brillo, brillo. Pararuru. Pasoso. Vale. Aquí he encontrado. ¡Oye! Vamos, Slow. Podés arreglar tus maravillosos movimientos. Slow. Pero bueno, ¿no te puedes forzar un poquito más? Aingalo por mí. Tenemos que ganarle la revancha. ¿Qué pasa? ¡Arián Estel! ¿Cuánto tiempo llevas mirándome? ¿Entendiendo? ¿Qué te importa que te haya ido? Cállate. Olvídate de lo que has visto aquí. ¡Ah! La tarjeta de Sófora. ¡Bien! Te he dado mi tarjeta, así que me lo prometes. Bueno, que te vaya bien. ¿Acabas de hacer perder un minuto? Me molesta, eres... Slow. Simple. Bueno, ya he encontrado el último de la... De la gruta calentamiento. Estamos en la Cuenca Arenosa. Nunca habíamos ido aquí. Espero que aquí encontremos algunos. ¡Quedarían nueve! Tui, ahora... Ahora sí que es mi guerra. ¡Segundo! ¡Oh, yeah! Ya vamos otros cinco más en esto. El problema es que no llevo la cuenta. Para mantener un ritmo total. Esto es un saquito de polvo estelar. Esto es un saquito de arena fina. Esto es un Tiglet. La Cuenca Arenosa. Esto le iría de nuevo al bananero. Para hacer sus chistes. Sus chistes vulgares. Ahí hay un fragmento cometa. Y esto es una piedra de fuego. ¡Madre mía! Ok, vamos a ver... Es que esto es horrible. Tendré que buscar... Esta es la DT21 Inversión. Más arena fina. Otro topito. Todavía quedan seis en este área. Estoy mirando lento, lento, lento. ¿Pero qué? Esto es lento. Se hace lento. ¡Ah, ya veo uno! A veces tengo la vista del lince. ¡Topo! Parecía un torco al Shiny, pero no lo es. Así que... Pasando. El quinto ya es mío. El quinto ya es mío. Ahí habrá algunos que estén en la zona central. Otros estarán, como he visto ahora mismo, en los bordes. No todos van a darme la felicidad, porque... Si me fuera nada, la felicidad ya lo sería. Y al juego no le interesa. Saquitos de arena fina. Y ahí hay unos pelos. ¡Kioru! ¡Bien! ¡Anda! ¡Qué ganas tengo de salir de la cuenca arenosa! En cuanto tenga todos los de la cuenca, me haré... Vale, esto es la llamasfera. Siempre he visto ese objeto como un horror. Solo sirve si tienes la habilidad, Gaias. Por lo que... Me... Regular. ¡Hala! Ya me pillo un Raidon. Escaparemos de él y todo irá mejor. Puedo sentirme bastante alegre si ya he encontrado algunos más. Nada en luchar. Quiero salir. ¡Que quiero salir! ¡Aju! Chachi. Mmm... ¿Cuál es el dichoso problema de este sitio? Y de cualquiera a quien los diglets son mi pesadilla ante yo. Y yo no estoy dispuesto a pasarlo mal. Solo quiero encontrar y superar uno de los desafíos del juego. El problema también es que si ya... Si no llevo una lista, no sabré... Cómo... Cuáles me quedan y cuáles no. ¿Por qué esta zona tiene una salida, verdad? ¿O es el fin del mundo? Pues... No veo más por ahora. Así que por ahora voy a coger... El mapa. Me voy a ir volando. Alguna zona donde haya un mar. Pues me voy al mar... Tomo el mar desafío... Y tomo el desvío... Hacia el siguiente mar. El mar andana. Aquí deberíamos encontrar algunas cosas más. Ya lo sabéis. Quiero... Bastantes... Topos en mi cuerpo. Ya he visto uno, ya he visto uno, ya he visto uno, ya he visto uno. ¡Ya he visto uno! ¡Corre, corre, corre! Bien. Tenemos el primero. Del mar aranda. Quedan siete del mar aranda. Vale. Consigo una semilla bruma... A ver... ¿Dónde están los demás? Hay que aproveche... ¿Qué? Pueden hasta... Es que lo peor de todo es que atraviesan hasta el agua... Para hacerlo molesto todo. Ya tengo el siguiente, Diglett. En el mar andana quedan tres... Digo, cinco todavía por encontrar. Y voy a mirar por si acaso en estas zonas... Porque si puede haber alguno más... Este. Cuando los encuentras rápidos está bien. Si los encuentras lento va mal. A ver si hay alguna isla más en el mar andana. En el andana debería haber algo más. ¡Eh! Esta zona puede tener un... Diglett oculto. Pero no. No porque... Es odioso. Es que es como odiarte... En boca. Es tenerte un odio en la boca. Pensar en que... El juego está a veces diseñado para odiarte. Es horrible. Siempre. Y ya veo la persecución. No quiero irme de lejos. Por eso me voy a tirar hacia allá. Aunque sea el mar islotes. No. El mar islo... Ir lejos. Que... Ay, venga. Quiere caricias. Las tendrás. Pero cuando gan... Ay... Es que no puedo. Que me importa escoger... Sumar hasta... 25 hoy. Y liberarme... Por 24 horas. A ver... Estoy aquí en el mar... Aquí en esta isla del mar islejos. Voy a darle vueltas... Voy a darle vueltas... Hasta que ve... Tarro de miel... Esto es... Un montón de piedra... Esto no... No me... Esto me está cansando... Pero... Estoy ahí. Si quiero encontrar los tiglets... Tengo que hacerlo bien. ¿Dónde se supone que estás? ¿Dónde se supone? Esto es menta activa... Esto es menta activa... No puedo más Se supone que debería haber aquí uno Por lo menos Ah En el parterre Estaba en el parterre Uno de ellos Y hay otro en las flores Nunca están pegados Siempre despegados para que Detectarlos sea Horrible Aquí hay un executor A ver, déjame ver Quiero ganar Alguno más Sí Déjate ser injusto Venga Uno más Dame uno más Aunque sea uno Y me voy Me voy de aquí No me voy a aguantar más Tendré que revisarlos bien Cuando vaya a hacer La última parte Cuando llegue ese momento Quiero hacerlo perfecto Y sin baches Es porque Un solo bache Y me voy a enfadar Quiero Tenerlo listo Mares enormes Problemas ante yo Dos por uno No, tres por uno Así que ¿Quién me puede? Nadie El marmeloso de nuevo La última vez me dejé algunos Quizás porque había algunos En los parterres No quería tocar ese Leiligant Vale Hay uno en un parterre rojo Tendré que ver No 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 ¡Pillado! No me vas a tocar las narices. ¡Tarro de miel! Quiero conseguir esto. Es que esto técnicamente es la madre del topo. ¡No! Vale, no me va esto. Vale. vale vamos a tener en cuenta un poco no voy a no me voy a pasar mil horas buscando pienso hacer algo sencillo y pienso hacerlo sencillito y sin y sin alteraciones vale vámonos voy a ver en el mapa que más áreas puedo tomar a ver me voy a ir aquí aquí en el en esto voy a tirar hacia otro lado no quiero volver a tener que ver con alguna de estas cosas a ver vamos a ello dónde estáis lo único que quiero es hacer un buen vídeo para que la gente lo disfrute y así me lo estás pagando creo que tengo ganas de terminar de mala manera está en la cueva tenacirándome vale a ver si este agua no sirve voy a mirar de nuevo al mapa porque si puedo hacerlo bien esto no va a funcionar todos lo sabemos esto está regular vamos a ver vamos a ver ay ahora si la boca el mundo maliéndome problemas dándome problemas estoy alto en el bosque otra vez al bosque quiero ver si en la bahía circular hay alguno que la pregunta habré llegado a los 35 a los 75 esperemos que sí si lo bordeo todo habrá alguna forma de llegar a la bahía circular estoy ahí bahía circular aquí es donde voy a buscar algún topo más y después me voy a alargar no quiero tener que saber hoy mucho más de esto vale un topo en bahía circular seis más están ocultos eso era una la caza madre mía no voy a perder en tiempo en capturarlo pero se hace bien saber que hay uno aquí vale vale tengo aquí un diglet más la de bien cinco en esta área aquí hay incienso marino no 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 Ahí ha tenido que tocar al lugar y no quería tocar, un sandygast. Aquí hay un poco más de terreno. Ahí veo pelos atrapados. Y por lo menos es un pilla-pilla, no tienes que capturar, no tienes que hacer mucha gran cosa, lo cual te ayuda prácticamente. Si tuviera que tirarles Pokéballs ya estaría enfadado. Tengo el Torodiglet. Yo cada día estoy más en la cabeza con lo del topo. Y ahora me lo raro por el cuerpo aquí. Aquí tengo el siguiente. A ver si hay alguno más aquí. Uno. ¿Queda un díglet en esta bahía? Lo encontraré. O será un no. Un no. Uno. Un lado. Un o tiño más en este. Bien. Dos. este va a ser el último que intenta encontrar sinceramente los episodios estos van a ser malos para mí van a ser totalmente malos a la cuba tenacidad de aquí hay uno que hay seis todavía por encontrar yo no lo sabía en esta cueva podíamos a esta no era la cueva que había visitado y sinceramente con tanto que hay en este juego uno ya se pierde pero bueno ya tengo otro más en cuanto salga de la cueva nos vamos a guardar y listos por hoy otro tres quedarían en esta cueva de los infiernos sigo la mdt 37 mofa también polvo estelar y vamos a buscar la salina si vemos alguno por medio mientras buscamos salir cogemos y listos pero no vamos a hablar con el amigo a ver si es suficiente para que me regale un pokémon más esto es una gran molestia hola 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 que tal te va gracias a tus nobles esfuerzos 41 diglets más han regresado a mi lado no había evolucionado a adulto y todo hasta ahora he encontrado 92 diglets así que te faltan 59 o sea que he conseguido cuarenta y tres dig... cuarenta y dos diglets pero que pero que flipada normal que se me haya hecho tan largo y ya tengo al segutor dalola bueno amigos espero que os haya gustado este episodio de pokémon espada video coverage cuarenta y un diglets en cuarenta y cinco minutos guapísimo en el próximo episodio conseguiremos llegar a los 100 y conseguiremos por lo menos 30 más chao